un saludo tengan todos amiguitos de retenga andamos con la recontra pan para que se llena de dulce andamos bendecido y andamos en la última hora hoy vigente ha habido unos rumor citos leve pero rumores en fin de cristiano ronardo dice que está en dubai no hay foto de cristiano está en dubai pero dice que el avión salió con él para dubai hace que no sé a ver a hablar con su jequecito de dubai para que compre el united y no sé únicamente sé que hay unos ron ron y hay un ron ron con cristiano ronardo y el real madrid que a mí me gusta mucho pero como no soy parcial en esto me me ciego estoy ahora mismo cegado y por supuesto que los camellos invadieron la selección francesa y le escupieron en la cara los franceses y ahora mismo tienen cinco titulares de francia el virus del camello porque que es un virus como el coronavirus tienen fiebre y tienen catarros todos vamos allá y me se ha hablado de cristiano vamos a ir con el vídeo bueno people and stuvorroland ayer cristiano local que pesa la música local están saliendo de un restaurante llamado el ciento bombo el filandón en un restaurante duro de madrid yo no he ido a comer nunca pero en los platos 12 no 100 dólares estaba cristiano ronardo y yorkina en el carro en el auto y en el cumpleaños de la creo que es la novia de tú me parece a mí o la primola alguien que anda con yorkina pues estaba tranquilo cristiano en madrid con su poche de carrera dios mío qué calidad tiene en fin ser millonario está rico después uno se queja pero bueno en fin ahí está nuestro querido cristiano y de ronaldos coqui saliendo del restaurante oqui todo bonito y todo sabroso en gongo ahora ponle atención que cuando empieza la pampara madrid tito tuve un vídeo de cari benzema oigan al fondo que dice y me lo ponen abajo en los comentarios no tengo que decir nada para no para no volverte loco ni coger tu conciencia con conciencia y manipularla escribiendo escuchar el sonido de nuevo para que si no te quedado claro es ahora que es lo que escucho vamos a oír lo que escucho vamos a oírlo de nuevo de nuevo de nuevo para que si no te quedado claro es ahora ahí lo tienen pues bueno empezamos para arriba el lío a ver lo que está pasando con la niña esta ya la mamá está estresada porque la niña le ha hecho un bullying increíble lo que ha pasado con esta niña y sus palabras sobre cristiano ronaldos enseña que los padres deben cuidar la exposición de los niños en las redes sociales la viralidad de un vídeo te puede caer para catapultar o destruir o tres los fanáticos ciegos no tienen límites son unos put enfermos y es la realidad no pueden ser no hay que caerle con el rico con esta niña y bueno y mario sigue fagado con este pelagato y nosotros seguimos muriño apuntando a ser el próximo entrenador según récord portugal de la selección portuguesa palabras también de fernando santo pero no se merece que la ponga en mi canal y bueno esto es un hard life de lo que es messi en el mundial pa tiro el tiro le dan papé le da al otro le da cristiano que estaba en el banco se cansó dice todo el mundo va al piso la fifa viene y le dice dale esto es mejor mejor que esto brother no está pero bueno vamos a seguir con la pampara cristiano dejó madrid según este sequirante quién es sello quirante información del real madrid pie de campo en danz debe saber al quito y él fue el que puso que cristiano dejó madrid en su jet privado tiene una grande guardiana no sé qué más es de no sé es web en danz hay este tipo anunció el mundial de clubes desastre que va a ser de 32 equipos una pila gente él tiene su equipito le dané le dané jugó madrid hoy también tranquilo cristiano ronardo ha vuelto a ir a valdebebas para entrenar el 15 de diciembre lo había mencionado él uno de los primeros no se está hablando acogido a madrid como campo de base entrenamiento cristiano están en madrid hace tres días pero lo puso hoy hoy es 15 no hay 16 16 y hoy dijo que cristiano ronardo se fue donde es que lo puso mi hermano el real madrid oficial a hendrick hendrick supele esto donde después que puso esta historia cristiano ronando se marcha de madrid destino dubai en su avión privado no sé cómo lo supo pero lo supo el único que ha puesto esta noticia es el más nadie ha hablado esta noticia entonces aquí arriba empieza la pampa el real madrid en instagram vamos a ver el real madrid que hace rato no lo vemos la única el único equipo que sigo yo en el mundo bueno ese y el yo no sé qué equipo sigo más no sé creo que produce a homo yo no sé papá pero por dios hazlo rápido no está aquí tranquilo mundial de clubes dice es guay para ver los winning gol y el primero cristiano ronardo que golazo metió gris golazo de cristiano también lo tienen ahí otro golazo dice ahí poniendo cosas de los campeones contra el gremio aquella vez que jugaba contra el gremio le lograron un gol a cristiano porque sí pero bueno golazo de cristiano ronardo y ahí estaba el real madrid en instagram dice andrés martínez quien es andrés martínez trabajador trabajando por el real madrid y contra el antemadridismo presentador de podcast meritocracia blanca es un chamaco tiene 14 mil seguidores y pone esta cristiano ronardo y el real madrid han tenido una reunión importante estos días algo que da una ilusión especial pronto detalles dice pronto el mundo empezó a mucha gente especulando dice hoy el fano debate este un chamaco tiene 55 mil suscriptores y se me llega el rumor al que doy credibilidad por la fuente de que cristiano ronardo va a firmar por el real madrid hasta final de temporada insisto en que es un rumor pero insisto también en que le doy credibilidad dice ahí a mí no me cuadra por el vestuario es una balsa de aceite ahora mismo cristiano está muy leo nivel real madrid ahora mismo va a aceptarse el suplente se pregunta pero me encantaría por el last dance sería un bombazo y no pone los pros esto no cree en tu fuente ni oír datos sígueme o monado según un momento bueno en fin dice o monati que no creen esto este chamaco trabaja en un podcast y pone parlo sorano aveiro paera sobre la posible vuelta cristiano ronardo en búsqueda no en fin lo posible fue esta terrible noticia se murió este hombre que más pobre el madrid subió y se escucha el bingón esto porque lo puse también yo de cristiano y si no quiero que me hacéis la batería lo poco que puedo añadir al tweet se lo he comentado a mis amigos rafael álvaro de mon iñaki anguro y jesús bengouchea vamos a ver rafael álvaro de mon este que dice pero lo dudo mucho es muy raro mi gente que cristiano vaya a madrid pero cada ciento dentro de cuentas ramón al perro de mon en fin no tiene nada más aquí va mi cuenta principal imagínate este tipo está hecho como este tipo de acliente o dos bueno lo dice él seguimos buscando se me fue para atrás toda la pampara vamos para arriba vamos para arriba vamos para arriba que la pampara gente después dice chiringuito ojo que los camellos entraron lesionados pero seguimos con este tutorial ahora se vuelve a ver los rumores madridistas hagamos presión difundamos el atache hay rumores hay rumores y miren los pros que pongo yo florentino picha cristiano sólo trae pros llega gratis uno llega sin prima de fichaje dos cobrará menos que mariano porque está dispuesto a hacer el mínimo y puede vender la mariana y vas a hacer que están por gusto la plantilla brother tiene dos gente la plantilla cobrando si te ahorras dinero florentino porque no tiene que comprar a nadie vende a tus dos peladatos que no aportan nada subes el marketing gana dinero con el fichar cristiano es un win-win la mejor imagen marketing para inaugurar el bernabéu usted inaugura el bernabéu con cristiano y eso es un bombazo acaba el mundo se cierra no el bernabéu aunque cristiano esté viejo que lo hagan sentado en portugal aceptará rotar mucho cristiano seguro que sí porque están en real madrid sabe que están en real madrid y si te sentaron en portugal cristiano anchelote yo sé que es del tuyo no te va a estar tanto a banco pero va a tener que ganar esta titularidad porque ya vienes con el rastrico este de de que eres titular y se va bien con anchelote que es un prisa bien con el vestuario completo sabe dios nada más lo que puede pasar bueno el completo desastre en el equipo fuera aurelio schwameni killy coman fuera rafa varán fuera ibrahima con até fuera y teo hernández fuera cinco bajas en francia hoy en el entrenamiento que estuvieron haciendo hoy increíble porque tienen el virus del camello es un virus que hay mucho en catar que viene un camello te escupa en la cara y tú te enfermas del virus del camello es como un coronavirus dice que es con fiebre con todo con con malestar qué casualidad que el vino el camello lo que no es que viene un camello no no sea la ilusión pero súper de la metáfora qué casualidad que se enfermaron los únicos del mundial los franceses los que van para la final contra argentina qué casualidad que se enfermó toda la defensa titular contra quien contra argentina las casualidades no están escritas los camellos no están escritos ninguno ha salido a dar un paseo por el desierto de catar ni se ha montado un camello está en tan concentrado en la en el hotel y no salen de ahí no salen a montzar no salen a ningún lado pero no qué casualidad dios santo pues bueno ahí va ahí va la pampara el hijo creer dice factor y también cristiano que con base en la tercera suena fuerte regreso cristiano yo se retiró ojalá se le va a empezar este momento me hizo llorar 2 de mayo 2022 siempre hay siempre un bombazo de cristiano siempre un bombazo que cristiano tiene que va a poder ir que para allá mira que hendry como está firmando pero en madrid chamaco súper fanático cristiano y bueno hay una cosa nueva aquí que dice última hora portugal ha despedido al entrenador fernando santo después absolutamente mala decisión de buscar de bancar a cristiano ronando en cuarto de final de la copa del mundo los recursos dicen que tal vez haya razones políticas por la que dejó a ronando del banquillo fernando santo estará investigado porque esta posibilidad de que estemos lidiando con un posible corrupción dentro del equipo de la nación madre de dios y la final que estaba a punto de empezar la final que está a punto de empezar dicen monati os acordáis cuando los culés se reían e insultaban a los madridistas que querían que ganase portugal teniendo cristiano y pepe la plantilla ahora esos mismos van con argentina sin tener jugadores en balsa jugando contra francia que tienen a dembélé y a cundé y no van van con argentina los culés son tan miserables y mira que dice nacer el que la eficilia de mbappé es para mí el mejor jugador de hoy y una humanamente una persona magnífica al hacer tú también tienes a messi ahí también tienes a messi ahí nacerá el que la efic y pero bueno dice que es mejor es que no hay dudas y leonel messi habla de cristiano ronaldos coqui siempre hay buenas palabras de los dos nunca ha habido una queja la competencia con cristiano creo que fue una gran competición la que vivimos durante este período y que la gente disfrutó mucho sobre todo cuando estuvo en madrid por lo que significa la relación entre los dos equipos a nivel individual entre los dos fue un viaje excepcional y este momento estoy agradecido y feliz porque viví todo durante mi carrera bueno ahí está messi ahí está la gente poniendo las cosas de messi siempre siempre están los haters en vez de decir coño qué bonita rivalidad no ellos son subterrestres bueno mi gente se queda todo con un cristiano ronaldos que posiblemente puede llegar a a madrid no yo no sé bien a mí no me a mí no me no sé a mí no no lo veo en madrid para ser sincero doy mi opinión personal suera lo magnífico fuera lo más grande si cristiano firma por el madrid te lo digo voy a madrid voy a hacer todo lo posible por ir por españa y voy a ver todos los partidos de cristiano ronaldos todos celos del brother no hacer la efectiva si sale la efectiva de cristiano pero prefiero verlo en vivo que hacer la efectiva de cristiano si cristiano firma madrid te lo prometo a ustedes todos los partidos de cristiano los voy a ir a ver los voy a grabar un blog para que vean cómo jugó cristiano ronaldos todos absolutamente todos sin perderme uno sin perderme uno sería algo magnífico dejaré todo mi dinero en el pernado pero con gusto y con cosas y lo dejaré y lucharé una entrevista con cristiano ronaldos todos estos días yendo todos los días pernado uno consigue la relación entonces mi gente para mí imposible pero si florentino abre su entendedera y dice brother me hace falta si cristiano habla con florentino y te los doy a un acuerdo normal dice brother es que es un win-win florentino tiene nada que perder no tiene que hacer nada para negociar directamente con cristiano cierre el contrato a gente libre no tiene que no ser con el club no tiene que formar ningún papeleo es hablar con el jugador decirle esto de esto y el derecho de imagen dame el 70% a mí y el 30% para ti cristiano si acepta o no pero 70% para mí para madrid 30% para ti pero no vas a ser banco en todos los partidos te voy a asegurar el 60 el 70% de los partidos titulares o jugar siempre no sé algún negocio y gratis irá y cobrando 200 mil 300 mil euros un millón si quiere que eso puede parar madrid con los ojos cerrados y cristiano ronaldos genera para el madrid la primera del primer día cristiano se presenta con el madrid la vuelta rompe todo porque esta es la era de las redes sociales rompe todo todo absolutamente todos los riesgos que hay de asistencia todos los riesgos que hay de camiseta que lo tiene el mismo cristiano todo lo autorrompe de nuevo sería un batacazo duro mundial duro sería una ayuda a un ex compañero y los está difícil mi gente ojalá ojalá pasar a esto ojalá pasar a todo vamos a ver que dice receta legendario el receta legendario la otra vez dijo algo esta cosa es negra ahora no sé se cambió dice aquí así como a ver qué es lo que dice con la como a él hoy también cristiano se ha ido entrenando a la ciudad portilla maría el vídeo está en las historias épico cristiano ronaldos santos a veros coqui y cristiano ronaldos no ha puesto absolutamente nada de nada y benzema parece que no va a ir a la historia de esta y hendriki está ready y está bonito y sabroso para el real madrid de día ayer demand recen y crucen los dedos por lo que único puede pasar en esta historia bueno es que cristiano vaya a madrid los otros equipos no me gusta no me gusta el chelsea ya no me gusta pues quiero bayern no quiero domus quiero real madrid y cristiano supuestamente está en dubai no hay ni una foto todavía confirmando no hay nada confirmado pero hoy no fue a real madrid a la hoy no fue la historia esta de para el entrenamiento dicen que hay reuniones ocultas y a mí me parece que está entrenando con el equipo por debajo y no sé no no cuando no están los fotógrafos están la gente está entrando por ahí abajo sin sin que levantamos la sospecha para mantener un poco la forma física me parece a mí eso es lo que me parece a mí yo creo venderle humo vigente pero que está ronaldos seguida en europa y no va a ir para ir a saudita ni nada así la gente se asusta por cada dubai en dubai tiene sus amigos de dubai cero eso que todos son un jeque y todos son bonito y sabroso pues bueno mi gente bien cuidado a los tres por ahí porque si abre la ventana viene el virus del camello y te enferma cuidado que si vas con francia te enferma si es cuarentino todo está perfecto un día súper preparado así que yo te recomiendo que vayas a probar el sitchoy te compras una camiseta de messi para que ya se acabe toda la historia tranquilo que la van por esta vene dulce con el coño arilipillo 15 hasta el 5 de enero tiene esta promoción cómprate todas las camisetas y ves reservando la de madrid ves mirando la de reojo que no hay nada inscrito en el fútbol todavía recuerda darle like suscribirte compartirla hago esta memoria para ese mismo canal y poder ver el fútbol free 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 porque estamos bendecidos 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 ahí va a tantas redes sociales instagram facebook de dintosh instagram y dale like y dale instagram y dale hasta no sé lo que hablo ya boom bye bye mi hijo no me llores que te noto tristón además de pelas gato eres tronco de mamón si quieres trae a tus amigos para formar comisión que tengo yo con sila loco con el faquiquicón como una explosión letal una adicción mental con daño cerebral para apelación natural con inyección letal lo que vas a encontrar de plato pato pato repato te pórro con tanto de poca remónico